Y Neymar, si es feliz en Barcelona, que le aseguren el pago fiscal no es tan sencillo, porque es lo que están negociando, aparte de doblar la ficha que está cobrando. Y Neymar, Neymar no le hace ascos a venir al Real Madrid. No le hace asco. No está el Real Madrid como loco desesperado, torpedeando la renovación de Neymar. Neymar sabe que tiene la posibilidad de jugar en el Real Madrid, porque ya la tuvo y porque su representante tiene muy buena relación con el Real Madrid. ¿Quiénes están filtrando y quiénes están hablando del caso de Neymar? Los íntimos amigos de Florentino, que le interesa tocar las narices. No, no, no desvíe la atención. Lo ha dicho Ángel Torres. Manual del tocanarices. ¿Por qué no lo fichó cuando lo tenía que haber fichado? Porque llegó Roselito. ¿Por qué? Porque llegó Roselito y le dieron 40 millones de euros al padre. Por eso no lo fichó. Y no digas que no, porque la verdad, al padre le pusieron 40 millones encima de la mesa porque el acuerdo con el jugador era de 7 millones por temporada, más un millón si lograba meterse en el Balón de Oro. Y al Santos le hicieron una oferta de 67 millones de euros. Y el padre dijo que quería 40 millones para el solito. Y el Real Madrid dijo que al padre no le pagaba nada. Y el Madrid no permitió esa operación y por eso no salió, porque se hizo reconocimiento médico. El chaval firmó, acabo ya, Alonso. Se adelantó el contrato y le pegó una pasadita a Florentino. Claro, porque el padre... No, porque el padre... No, porque el padre... No, porque el padre... Bueno, pero está aquí Ángel. Ángel, en una situación similar, a ti se te plantea esa coyuntura en la que tienes que llegar a un acuerdo con un club, con un jugador extraordinario, o un jugador que en ese momento ya apuntaba a ser extraordinario. Y una segunda operación, donde tienes que interceder ante la figura de un padre, de un dinero, va a otra sociedad, de un padre, tú querías el jeque. Es que mi situación es distinta, porque mando yo y me juego mi dinero. El Madrid y el Barcelona son sociedades, el Madrid no se atrevió, lo hizo el Barcelona y mira los problemas que ha estado. Está la audiencia. Con lo cual es distinto. A ver, Gonzalo, por favor. Por favor, tres cositas. Uno, me extrañaría que el Real Madrid fichase a Neymar ahora pagando el doble de lo que se negó a pagar en su momento hace tres años. Que no fue hace diez, fue hace tres. Dos, la diferencia positiva de Barcelona y Madrid no es como jugar en las Islas Caimán y jugar en Francia. 48-52. Por eso, que no nos volvamos locos. Es un 4%, que no es en un sitio donde no se pagan impuestos y en otro se pagan un 70, no es así. Y tres, conociendo a tu amigo Wagner Ribeiro, se está frotando las manos con este asunto. Seguro. Seguro. La última peseta. Seguro. ¿Y va a renovar por el Barcelona? Sí, sí, no va a ir de blanco ni loco. Ahora mismo llamamos a Ribeiro. Yo no he dicho que vaya a fichar por el Madrid. Llamamos a Ribeiro. Ahora mismo aquí le decimos que llamamos desde un programa de Madrid. Y mañana mismo nos transmite la sensación que Neymar está aquí. Le llama a Cataluña Radio dos minutos después. Te llamamos desde Barcelona. Neymar, Ney, no se mueve de Barcelona. Oye, que lo he vivido. Yo también le he vivido. Que lo he vivido. El hecho de que, porque sin Neymar, una de las cosas que pueden empujarle, ayudarle a decirse a Issa al Madrid, sería que jugaría, digamos, sin el eclipse continuo de Leo Messi. Y sería una buena oportunidad para... Como le ha ido tan mal. ¿Eso puede ser una razón para que le anime? Habría que ver la ambición del jugador. A mí es que como me parece que jugar al lado de Messi y de Suárez no es un eclipse. Me parece que es un placer y que te puede llevar a ganar muchos más títulos. Que me consta que los jugadores del Barcelona están en ese momento de decir, vamos a ganar cuatro Champions seguidas para hacer historia. Hombre, si él quiere ser el rey sol, reinar el sol en el Madrid, aquí va a tener la sombra de Bale también. Ahora, pero si le falta besarle las botas al Messi cuando va a sacar de banda. Porque además no le ha ido mal, ni me parece que... Por eso, por eso, por eso, ha asumido el rol y no en eso. Yo soy jugador del Real Madrid, son las nueve y media de la noche. Los jugadores de Madrid cenan en casa a esta hora, están con su familia, están viendo este programa. Y si no, alguno que haya salido al cine, al teatro, luego ve la repetición. Alguna biblioteca, incluso. Inclusive, yo soy jugador del Real Madrid y veo que mi equipo, que mi equipo, o sea, jugador del Real Madrid, soy Cristiano Bale, Benzema, James, alguno de estos. Que mi equipo está filtrando con la influencia del presidente. Y no cenar, no, verdad. Y monto un pollo de tres pares de narices. Es una falta de respeto a la plantilla del Real Madrid lo que está ocurriendo en este caso. Y el presidente está de acuerdo con él. Lo importante es que siga la Liga Española. Porque si somos la mejor Liga del mundo, tenemos que tener a los mejores. Y Neymar es uno de los mejores. Y Cristiano y Messi le quedan tres o cuatro o cinco años aquí. Con lo cual, lo que no puede hacer es irse a otro sitio. Entonces, si tenemos garantizado que se queda, si viene a Madrid bien y si se queda en Barcelona, pues también. En esa operación, hablo con Ángel, el gestor de recursos que saca leche de un botijo. ¿No es una operación de riesgo? 190 millones de euros, un fichaje, lo ficharán por siete años. Sería un fichaje barato. ¿Sí? Vale, eso quería saber. Fíjate lo que ha dicho. ¿Por qué? Por la rentabilidad. Fíjate. ¿Sobre, claro? Es decir, esos futbolistas, lo que pagas por ellos, en cinco años las amortizas. Y otro futbolista, por un millón, pues es caro. Si no te juegas, si no te vende camisetas, si no tienes derecho de imagen, si no… Es interesante que ganen títulos también, ¿no? Es interesante que ganen títulos. Porque el Pará Nismar es un jugador que creo que duplica, ¿no? Sus ingresos en lo que se da, es en publicidad. Pero daros cuenta que en la lista Forbes esta que ha salido en Madrid está el primero con 577 millones y el Barça está el segundo con 560. más 5 títulos, que es un detalle importante. ¿Y qué ha sido eso de la lista de Forbes? No nos olvidemos que si es rentable para un equipo, es rentable para otro, ¿eh? No es solo rentable para el Madrid y al Barça… No, es rentable para la Liga Española. También. Pero para el equipo en propiedad del jugador, no será. Para el valor de Liga Española, que Neymar sigue aquí ocho días que se quede en la Liga Española, que se quede en España. Si hay una Liga con Neymar… Una cosa antes de que se metan. No, no, tira, tira. O sea, yo a Roberto le quiero mucho, es un gran periodista, la admiro. Ahora viene el palo, ahora viene el palo. Ahora viene el palo, ahora viene el palo. Roberto, hay días que se ha comido… Hoy es de esos días que Roberto se ha comido… Yo no he caducado algo… Porque ha venido, con el tema de Neymar, a darle un palo al Real Madrid como si estuviera intrometiéndose, como si estuviera intoxicando… Roberto, como digo, que es un gran periodista, que lleva una trayectoria admirable, no quiere analizar los hechos. Y es que Neymar le han preguntado por el Real Madrid y se ha callado. Ha perdido la oportunidad de desactivar las informaciones, rumores, bulos, llámalos como quieras. Con su silencio y ya está. Pero entonces que no le eche la culpa al Real Madrid, échale la culpa a Neymar. Dile por qué Neymar se calla cuando le preguntan del Real Madrid. A los satélites… No, tú le echas la culpa al Real Madrid. Hombre, claro que al Real Madrid le echa la culpa. O sea, mi amigo Benzema, que ahora nos está viendo probablemente, porque si estoy yo en la tele nos ve, o mi amigo Cristiano Ronaldo, le está haciendo una gracia, que tú digas que el Real Madrid está viniendo en el Real Madrid. De todas formas, por esa regla de tres, supongo que los jugadores del Real Madrid tienen que saber que el propio Real Madrid está obligado a fichar a los mejores jugadores. Hombre, siempre, siempre. Ángel, pero ¿no crees que Neymar… Es verdad que ese juego de no digo nada, me callo… Pero hasta ahora la afición del Barça no ha dado su opinión. ¿No crees que corre un riesgo si sigues tirando el chicle? Si sigues tirando el chicle, porque por ahora la afición no ha dicho nada en el campo. Está tensando la cuerda. Pero puede llegar un momento que sacó la 7-6 y que ahora es todo buen rollo en el campo. Lo que está claro es que hace tres años el Madrid lo tenía atado. Es decir, al Madrid se le complica la operación y deciden no entrar porque no la tiene clara porque el futbolista es de 27.000, vienen 27.000 pidiendo, no está claro, el Madrid no entra en ese juego y cuando llega una cifra dice hasta aquí he llegado por lo que yo sé y sí queda una buena relación con la familia, con el representante, con todo, y que este lleva tres años y le quedan otros tres y que puede ocurrir. El futbolista en que haya que pagar la cláusula es rentable para el Real Madrid como lo es para el Barcelona. Es importantísimo lo que dicen, o sea, es que un dirigente de primera división que maneja un presupuesto, que conoce el fútbol desde dentro, diga que Neymar es un fichaje rentable para el Real Madrid. Vamos, que el Real Madrid va a ir a por Neymar. Vamos, me parece muy relevante. Es muy fácil opinar. No, no, no. Es muy fácil de opinar. Ahora, a ver, que me dice una cosa. Digo yo aquí ahora de un jugador o de dos jugadores que pueden venir al Getafe y que quiten el puesto a Álvaro, que pueden ir el puesto a Guaita. ¿A que no está tan valiente el señor Torres respecto a eso? No, no, no. ¿Por qué es su pasta? No, no, no. Si son levantos y no sé quién. Con vuestro permiso y con el tuyo, Ángel, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ir a otro asunto. ¿El horario, el horario? El horario, maldito, el horario, maldito. A ver qué día conseguimos que este programa dure cinco horas. La cuestión es que te tenemos que poner unas imágenes porque es un hecho del que inevitablemente queremos que nos des tu opinión. Aquella gamberrada, aquello que pasó en fechas de Halloween. Sí, bueno, yo creo que, ya te digo, es mi sensación desde dentro. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, Ángel, sin debate porque tenemos poco tiempo y tenemos que irnos al último tema de esta primera parte del programa. Una valoración de todo aquello que sucedió. Yo creo que fue un circo que se montó. Yo en ese vestuario en 15 años no entro nunca. No entro al mío, voy a entrar al del visitante. Es decir, a mí los veo pasar por allí cuando van a la rueda de prensa y tal. Yo me marcho y al día siguiente me comunican. Y lo primero que doy órdenes es que se limpie, se borre y que no salgan las imágenes. Alguien, algún gracioso o alguno que tal, pues le filtra a un periodista, posiblemente a alguien de la casa, algún futbolista, alguno. Como todo el mundo tiene amigos, pues saco una foto y la filtra y se monta el circo y lo que no voy a hacer es reírle la gracia a alguien que considero que es una falta de respeto de niños malcriados y además un poquito espesos porque dejar eso en las condiciones que lo dejaron. Es decir, si yo tengo algo que ver, yo todo lo contrario y doy mi palabra de honor. Di orden en mi club que eso se borrara y que se había acabado el tema. Yo iba a mandar una carta al presidente del Barcelona y lo que hice es decir, bueno, vamos a dejarlo para el domingo, jugamos el sábado, vamos a dejarlo para el domingo más tranquilamente y ya hablaré con él. Rompí la carta y no quise más o menos y luego, bueno, a partir de ahí el circo que se ha montado, es decir, a mí no me hace ninguna gracia porque yo tampoco podía quedar como el mentiroso de turno. Yo no suelo pasar a los vestuarios con que menos a un vestuario que en 15 años no he pisado y que sí, y tengo pruebas, es decir, di órdenes a mi gente de que se limpiara y que se acabara. Por lo que sea, alguien sacó una foto con un móvil o la mandó a un compañero vuestro, al que sea, y se ha montado este circo que se tiró la prensa ahí un mes con este tema. Alucinante. Por ser vos quien sois, solo la preguntita pequeña, por favor, que nos tenemos que ir a otro asunto que le queréis hacer a Ángel, ¿no? No, que cuando escuchó a Alves y a Pique decir que ellos no habían dejado a Silvestre Estudario y que había sido cosa de gente del Getafe, ¿qué pensó? Pero que es absurdo que gana alguien del Getafe con hacerlo. Dejar mal a la plantilla del Barcelona, según ellos. ¿Y por qué? Si el que se ha pintado son ellos, no mis futbolistas ni mi gente. Es decir, quiero decir que... Y las fotos que hay, que salen, que se había movido un frasco y no sé qué, es porque la señora de la limpieza ya estaba limpiando y alguien movió el frasco. Es decir, que alguien, yo no estoy delante, que alguien de los empleados, de los futbolistas míos, podía haberlo hecho, hacerlo es una gilipollas porque va a tener que limpiarlo. Es decir, digo yo, yo no sé si que no tengo nada que ver. Solo una pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Alguien del FC Barcelona, a altas instancias, lo que sea, te llamó a ti personalmente o ocupó algo para pedir perdón o para explicar... Ni yo a ellos ni ellos a mí. Cuando fui a la gala a Barcelona, el jefe de prensa dijo que lo sentían que tal y dije... Pero oficialmente nadie del club te dijo nada. Nadie porque todavía no hemos jugado. Me fijó que ese era tema de conversación el día que vayamos a Barcelona. ¿Te gustaría, no? No, me tendrá que dar una explicación. Esperemos que el partido de vuelta no caiga en carnavales ni en fiestas. Yo no me voy a decir nada. Está en Semana Santa. Bueno, voy a llevar un paso. 21 partidos, 12 partidos sin marcar. Además, no ha metido un gol contra ningún equipo solvente. Un equipo, pues bueno, ¿no? El horario del Madrid-Atleti. Y lo más preocupante de todo eso es que eso ya se está reflejando, se está traduciendo en un comportamiento. Llevan ya, estoy hablando de Cristiano Ronaldo, 5-5 agresiones sin balón. Por cierto, ninguna de ellas pitada, arbitrada o sancionada. Vamos a verlo en imágenes. Pues Ángel, como invitado especial que tenemos hoy, te toca hacernos una evaluación de Cristiano. ¿Qué crees que le pasa a Cristiano? Porque algo le pasa, ¿no? En eso estamos de acuerdo. No, le pasa que es un hombre que lo da todo, es un hombre egoísta, que quiere meter todos los goles, que quiere estar en todos los sitios y se desespera. También es verdad que le dan, y como le dan muchas veces, pues se suelta la pierna. Pero yo creo que no hay maldad. Yo de las 4 o 5 jugadas que he visto, es decir, bueno, pues se suelta la pierna, pero no va con ganas de hacer daño a ningún compañero. Bueno, por el cabreo que tiene, porque han empatado, no ha metido él el gol, y no porque no tenga ocasiones, que la está teniendo. Pero los futbolistas son rachas, era lo que hablábamos antes de Torres, es decir, pues no te entra, y cuando no te entra, este que lo vive todo y que lo quiere hacer todo él, y que lo quiere, pues se cabrea, pero yo creo que no hay mala fe. Vamos a ser claritos. Bueno, un momento, pero si me... Vamos a ser claritos. Tú esperate un momento. Vamos a ser claritos. Si vas a tener oportunidad de serlo. Vamos a ser claritos. Porque Ángel es buena persona, es buena persona, Uli, sin embargo, no lo es. Hoy en su artículo, Vamos a ser claritos. Su artículo en la información hoy, pues vamos. Empezó mal, estamos hablando desde el principio de temporada, empezó mal sin disimular su enfado con Florentino por el cambio de Rafa Benítez por Ancherotti. Siguió peor con sus gestos de incomodidad cuando Benítez le daba instrucciones en los primeros entrenamientos. Lo estropeó con un desafío, quien sabe si era el club, cuando el susurro a Lauren Blanc a la vista de todo el Bernabéu. Benítez no lo motivaba y lo reflejaba con aspavientos, pidiendo al equipo que adelantara las líneas. Las cámaras le pillaron, recriminándole a Sergio Ramos, que el equipo jugaba demasiado atrás. Y luego calla cuando los resultados son negativos y habla cuando hay un premio que darle, etcétera, etcétera, etcétera. Tu conclusión después de todo el balance con Cristiano Ronaldo y luego voy contigo, Roberto, no es muy alentada. Hay que ser claritos. Mi conclusión es que estamos ante el peor Cristiano Ronaldo desde que vino al Real Madrid en el campo y fuera del campo, en los dos sentidos. Lleva unas cifras mentirosas, lleva 27 goles en 27 partidos, una media de un gol por partido, pero unas cifras, como tú bien has dicho, Alonso, en las que hay que decir que son 12 partidos de Liga sin marcar y que los 11 goles que ha marcado en la fase de grupos en la Champions se los ha marcado solo a dos equipos, al Malmue y al Shakhtar Donetsk. Eso, por un lado, dentro del campo, tampoco ha marcado a los equipos grandes. Fuera del campo, le hemos visto que con Benítez no lo soportaba, que cuando llega Zidane dice que tiene empatía con Zidane, que no habla cuando el equipo pierde, solo cuando gana. Y ahora vemos las agresiones que a mí me parece que son intolerantes. Pero a ti lo que más rabia te da es que luego nunca tiene la culpa. Claro, entonces, Cristiano Ronaldo parece que nunca tiene la culpa. Cuando es el jugador el icono el más importante es el líder y entonces Cristiano Ronaldo se tiene que hacer responsable de sus actos. Y Cristiano Ronaldo o habla Zidane con él, que yo creo que tiene que hablar, o como dice Roberto, que pida perdón porque está dando patadas sin sentido. Poli, estamos ante el mejor jugador del Real Madrid de los últimos 25 años. Pero está en su peor temporada. El 65% del presupuesto del Real Madrid depende de Cristiano Ronaldo. Y está ahí tocando las narices que se lleva no sé cuánto. Ronaldo no se toca, Ronaldo se queda. Y lo que hay que hacer es potenciarlo. Es intolerable lo que estáis haciendo. Pero vamos a ver. No hay que descargar a este equipo. No lo entiendo. Independientemente de que... Pero ¿por qué chingas? No chingas. No indignas. Independientemente de que Ronaldo sea un grandísimo jugador que es un icono del Real Madrid y que este señor cuando ha superado todos los registros goleadores le hemos dedicado programas a que es el 60%. Lo que hay que reconocer es que está en un momento de forma preocupante. Y los datos son los datos. Y los datos son que... ¿Dónde has hecho tú la carrera de Guiné? ¿O el Consejo Superior de Deportes? Me guío por el dato goleador. ¿Dónde una cosa? Me guío por el dato goleador de un jugador que tiene que ser desequilibrante en el Real Madrid y que a esta altura de la temporada todavía no lo ha sido. ¿Dónde has hecho la carrera de Guiné? Deja de acabar, Roberto, que yo te respeto cuando hablas. Yo te estoy hablando físicamente. Tenéis que pensar que Cristiano no tiene 30 años. Que ya no tiene los 30 metros que tenía antes. Que en el área nunca ha sido bueno que tenga el regate y que tal, sino ha tenido la pegada y a la contra ha matado a cualquiera porque es de los mejores o el mejor movilista del mundo. Entonces, la edad pasa para todos. Es decir, el sprint que tenía Ronaldo y luego ha pegado también el bajonazo aunque se está aprovechando del Benzema de que se le ardaba, es decir, daba la cara y le dejaba hueco y tal y ahora por el cambio de sistema, por lo que sea, pero tengamos que expresar que el desgaste de Ronaldo con 30 años es muy grande por la presión que tiene y por lo egoísta que es, a veces le puede. Por las condiciones del futbolista, evidentemente, en cuanto pierda, pierde velocidad, se le nota. Eso está claro. Lo ha perdido. Pero, y posiblemente ahí surge el debate, Ángel. Es decir, si es el momento de que el Real Madrid, bueno, independientemente de la sanción, venda Cristiano Ronaldo. O sea, si el Real Madrid tiene un repuesto, déjame que hable porque estoy preguntando a Ángel, no te estoy preguntando a ti. Si hay cambio, si hay cambio de entrenador y cambio de sistema, habría que estudiarlo, si no, no. Porque es difícil encontrar otro futbolista como Cristiano. Claro. Ahora, si el modificar el sistema, firmar otro 9 y firmar, depende del sistema. Si es jugar como están jugando ahora para el tema de Cristiano y el Valle y tal, yo creo que todavía le quedan dos otros. Pero, ¿eres consciente que él no tiene el carácter desequilibrante? Perdona. Ahora si es para traer a Neymar o para traer a Messi. No, no, Leo Messi. Es decir, tú comparas y Leo Messi es desequilibrante en el Barcelona. Cristiano, hasta esta altura de la temporada todavía no lo ha sido en el Real Madrid. Pero es que el Madrid está empezando a jugar también al toquecito, algo que tanto nos aburría en el Barcelona, el tiki-taki y tal. Y para ese juego Cristiano no. Y Cristiano lo nota. He visto, he visto. Sí, pero se lo aparecen en el artículo. Bueno, Gonzalo, 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 Oye, venga, aquí queda poco tiempo y ahí está Gonzalo esperando. Yo creo que menos Roberto todos estamos de acuerdo en que Cristiano no está en su mejor momento, que esto es una vida. Creo que las agresiones que sorprendentemente, por cierto, no ve ningún árbitro en ninguno de los campos, ya estamos. son fruto precisamente de la impotencia de que él sabe que no está en su mejor momento y que las cosas no le están saliendo como le gustaría. Lo que sí me sorprende no es que no esté acertado de cara a gol, sino que no tenga más influencia en el juego del Madrid, aunque no fuese a base de goles. Influencia, peso en el partido. Nunca la ha tenido. Juan y Roberto, venga. ¿Quién debería hablar con Cristiano para corregir estas agresiones? ¿El entrador, el presidente y quién? Nadie. ¿Nadie? Él solo se tiene que dar cuenta de que no está bien y comete errores y lo va a sustanar el solo seguro. Yo he llevado partidos con la misma gaita, ¿eh? Ya, pero es que son algunos hasta choques sin intención que suelta la pierna y enseguida una agresión porque es Cristiano. ¿No crees que debería hablar Florentino con él para corregir? No, Florentino por donde tiene que subir. ¿O Florentino es un experto? Él, después de ir en su casa a ver los partidos y ver dónde comete los errores y lo irá corrigiendo. Y lo ve y lo ve todo. Sin necesidad. El entrenador también le tiene que decir oye, ten cuidado con este comportamiento porque yo no veo un comportamiento feo de que vaya a hacer daño a ningún compañero. Ha bajado el nivel, eso es incuestionable, preocupante, hasta cierto punto porque tiene crédito, su jugador de 50 goles por temporada pues en algún momento tiene que bajar y puede volver a recuperar. ¿Venderlo? Yo creo que no. Es que además ya va siendo hora de que un jugadorazo de estos se retire. Ha perdido brillantez es lo que la gente suya mucho. Pero por una sencilla razón, Ángel, y lo ha explicado usted muy bien, porque ya no vamos a ver más los desbordes, los regates por la izquierda, porque a medida que pasan los años... Por eso, el tan criticado Rafa Benítez le hizo un trabajo específico para que fuera un 9-9 y fuera un rematador. Pero como todos le faltaron al respeto a Rafa Benítez no se dieron cuenta que él necesitaba un Cristiano Ronaldo rematador. Y a medida que pasan los años va a perder ese sprint, ni esa velocidad, que es lo que le está ocurriendo. Y tiene que reciclarse, pero hay que tener confianza en él, porque es muy fácil. Cris, ¿cómo estás? Que no sé qué, no sé cuánto. Y luego, la cantidad de más corros que se lleva mi amigo Cristiano Ronaldo. A que aprovecho para avanzar. Yo solamente quiero agradecer... Déjalo grabado por la semana que viene y le calzará una Cristiano Ronaldo. Yo quiero agradecer públicamente a Roberto Ben, que te doy un abrazo, porque los días que vienen son los días que gasto menos saliva. Es verdad. Pero todo lo que dice... No, no, no. Pero más energía. Lo que sí es verdad es que todo lo que dice está caro de intención. Nadie del Atlético de Madrid ha protestado por el horario del Real Madrid del Atlético de Madrid. Nadie del Atlético de Madrid ha protestado por el horario. Que no. Que no. Que no. Que no. Ah, bueno. Y Gaby, por cierto, ¿qué es? Porque yo creo que es el capital. ¿Y la millón qué? Yo creo que es el capital. Buenas tardes, ¿no? Bueno, llegamos, estamos llegando a la publicidad. Quiero recordarles que está con nosotros hoy Ángel Torres, presidente del Getafe, al que una vez más te voy a agradecer que hayas venido. Te lo digo porque en este programa nunca sabemos cuándo nos vamos a despedir. Igual después de la publicidad no me da tiempo a darte las gracias debidamente. Así que insisto en ellas. Y hoy... Ramón, venga, te ha tocado rápidamente. Ramón, venga, Ramón, por fin ha llegado InterEconomía Energía, un nuevo proyecto del grupo InterEconomía para ahorrar en el consumo de luz y gas. Dándose de alta en InterEconomía Energía no solo ahorrará mucho dinero, sino que además ayudará financieramente a este grupo de comunicación. Más del 60% de sus facturas de gas y electricidad son impuestos que se lleva al Estado. Del resto, InterEconomía Energía puede conseguirle gran ahorro económico. Bueno, todo aquel que use electricidad o gas puede beneficiarse de esta oferta, Gato, llamando al desaltado bajando un poquito el juez, al 9-1, así está aquí abajo, 1-9-3-16-0-0. Expertos en la materia le asesorarán sobre cómo ahorrar en sus facturas y le recomendarán mejoras en sus costumbres y nuevos hábitos de consumo. Si quiere recuperar su energía, ya sabe, llame al 9-1-1-9-3-16-0, lo tiene aquí abajo. ¡Ico, 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 ! Estamos con Ángel Torres, presidente del GTAG. ¡Hasta ahora! Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. Por eso, si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvemos el dinero hasta resolverlo. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. ¿Quieres viajar? Hazlo con el Club de Amigos de Intereconomía. Nuestros próximos destinos son Roma, del 7 al 10 de marzo. Lourdes, del 11 al 14 de abril. Para más información y reservas, llama al 91-616-2464. Viajar es divertido, no te lo puedes perder. Pues vamos con la cantinela porque de lo que se trata es de convencer a cuanta más gente mejor. Esto de la televisión es muy divertido, pero también les digo un poco estresante. Necesito unas vacaciones. Menos mal que llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Empápate de diversión porque reservando antes del 17 de febrero me dan hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y si el precio baja te lo igualan hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, puedo pagar en 6 meses sin intereses, reservar por solo 60 euros y niños gratis o con grandes descuentos. Además, excursiones y asistentes de viajes especiales para clientes de viajes El Corte Inglés según la naviera. Así que ya sabéis, semana del crucero de viajes El Corte Inglés solo hasta el 17 de febrero. Consulten ustedes condiciones de esta promoción. ¡Bien! 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 Y yo no me voy a sentar porque voy a dar paso a Cristina, un aplauso para ella que con el permiso de Ángel te va a hacer un test rápido. Yo me pongo por aquí no sé qué hará Luz esta noche de lo que estamos hablando del Getafe aunque luego habrá minutado del Getafe esta noche del Getafe esta noche vamos Bueno, ¿qué tal Ángel? Yo voy a hacer un poco la parte más desenfadada y es un test súper rápido ¿vale? Tiene que contestar lo que usted crea. ¡Miedo! ¡Tengo miedo! Empezamos Si pudiera fichar a uno de estos dos jugadores para el Getafe ¿a quién escoge? ¿Jackson o Torres? Torres Bien, rápido ¿A quién se parece más usted? ¿A Abramovich, dueño del Chelsea o Florentino del Real Madrid? A ninguno de los dos ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué celebración le gusta más? ¿Halloween o Carnaval? Ninguna de las dos ¿Y cuál le gusta? ¿Cuál le gusta menos? ¿Qué celebración? Muy buena La noche vieja Que ninguna de las dos que no le ha gustado ninguna de las dos que hay que ver ¿Quién cree que tiene más estilo? ¿Cristiano o Neymar? Depende para qué ¿Con quién se queda? ¿Más estilo en general? ¿Como hombre? ¿Fútbol? En ropa interior ¿Tenía más estilo? Si es fútbol con Cristiano Muy bien, seguimos Hubo una oferta de cambiar al club de ciudad Como no ha sido así ¿Qué le gustaría traerse para Getafe? La ciudad de Getafe A. La Feria de Sevilla B. La Sagrada Familia de Barcelona C. Una playita de Formentera Una playita de Formentera Para Getafe una playa de Formentera sería muy bien Yo también Seguimos ¿Cómo cree que resulta más fácil encontrar el amor en estos tiempos? A. En una discoteca B. Usando Getafe Usando Getafe Ahí está Sí, señor Y la última Si tuviera que elegir a un compañero para irse a cenar por tanto con el que se sintiera más cómodo ¿A quién escogería? Benítez o Zidane Benítez Muy bien Pues he acabado el té rápido Como me ha dicho Pues un aplauso para Cristina Sí, señor Y un aplauso para Ángel que ha contestado de maravilla Devuélveme mi carpeta Una cosa que me molesta Sobre todo que no torea Oye, Cristina Mir, gracias Que me molesta de todos vosotros A ver Que no sabéis respetar las opiniones de los invitados de este programa Oye, yo estoy contigo Por una sencilla razón Ha dicho No sabemos respetar las tuyas, Roberto Zidane o Benítez Él es amigo de Benítez desde hace muchísimo tiempo ¿Quién está? ¿Quién ha dicho? Valor, no Ha quedado sorprendido Vosotros hubierais dicho que no habéis hablado nunca en la vida con Zidane por el esnovismo Con Zidane, sí o no, presidente Lo que me ha sorprendido es que no le gustaría traerse la feria de abril por ejemplo a Getafe que nos vendría muy bien Una playita Una playa, Roberto No vas a decir feria o playa Bueno, las imágenes que vamos a ver a mí por lo menos me han emocionado y es difícil que tal personaje pues emocione a vida cuenta de las muestras de cariño que suele dar Piqué cuando ha sido elegido mejor deportista catalán de 2015 pues ha derramado unas lágrimas cuando hacía alusión a sus padres Vamos a verlo y a ver si alguno de vosotros derrama alguna lagrimita Para acabar sé que acabarás M'agradaria dedicar aquest premi a sus pares ¿Por qué? Bueno, hay cosas tan humanas que inevitablemente les reconcilian a uno con el ser humano Piqué el tan odiado Piqué alguno de vosotros esto te incluyo a ti Ángel para esta pregunta os no sé os reconciliáis con él o os hace verle de otra manera Roberto ¿Qué tiene ganas? Luego tu Ramón Cuando hace tonterías que hace bastantes por cierto pues se le dice que se ha pasado que ha cruzado una línea y cuando está emotivo con sus padres delante en un premio que me consta que para los catalanes es importante pues además un hombre que tiene que estar acostumbrado a los focos al estadio con una celebridad como Shakira que se emocione ahí pues realmente es de corazón A mí me ha emocionado Al final llegas a la conclusión de que lo que tendría que controlarse es cuando se le... Disfruta de esto Fuentes Disfruta de esto Que eres padre Disfruta de esto Lo que tiene que ver ahora la independencia Y que tiene que ver Deja de hablar Roberto Madre mía Si no vas a quedar mejor Si no vas a quedar mejor No me hemos quedado que había que respetar la opinión A mí me parece Me parece un gesto muy emotivo con sus padres con su familia que están ahí y después está el lado humano de Piqué Ya está A ver Yo creo que a partir de los muchos errores que comete y incluso yo creo que él lo sabe es una persona humana y como tal yo creo que hay que respetarlo y es un sentimiento Yo he dicho lo contrario No, ibas a meterle ya el rojo No, no, no Espérate No, no Cuando es natural Estabas colorando Iba a entrar la matada Ahí no acaba la cosa Ahí no acaba la cosa porque unos pocos minutos después de haber echado la lagrimita volvió a las suyas diciendo esto Vamos a escucharlo No, no tengo nada que decir si no lo diría por Twitter ¿Qué importa lo que yo crea? Si es injusto, es justo Van a hacer lo que quieran No es espontáneo y natural Para que la gente sepa está hablando del comité de antiviolencia No es espontáneo y natural es magnífico pero cuando se lo prepara como esto o la arbeloa o el conocido queda fatal A ver Yo aquí también entiendo a Piqué él está dolido con antiviolencia porque a él ha sido insultado en Cornellá su familia su hijo él y también desde ese dolor está diciendo yo creo que le sobra lo de Twitter porque se ha hecho un show más de Twitter se ha hecho un personaje de Twitter innecesario pero bueno a mí sí me gusta lo de Piqué lo primero que ha expuesto porque yo creo que Piqué es mejor persona de lo que mucha gente se piensa lo que pasa es que tiene un punto de inmadurez tiene un punto de inmadurez un punto de gamberrete que le ha perjudicado pero es muy buena persona yo creo Mira a Piqué le vendría bien una sanción de antiviolencia para que se le acabe la tontería a cabo pero vendría también muy bien una sanción por los insultos de Milán Muertes Shakira y las pancartas pero a mí este tipo de deportistas humano que se emociona vosotros seguiré hablando yo es que tengo que despedir el programa pero no, no, no que no te quiero cortar tú siga hablando la gente no se le educa nos tenemos que despedir la cosa está muy interesante en los plan de cortarles nos despedimos hasta mañana a la misma hora 9 menos cuarto hora Champions les dejo con Javier Algarra y Gato a la Guaya sean felices adiós el mejor punto pelota hemos vuelto con más fuerza no te vayas quédate no te vayas no te vayas no te vayas